Ya lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré ¿El del árbol? Sí, el del árbol Se aventó, se aventó, se aventó, rápido, rápido ¿A dónde iba, bro? Se aventó el otro, se aventó el otro, corre, corre Tira para él, tira para él, tira para él Uh, perro Adiós, bros ¡Qué onda, compis! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí, coño, YouTube Ya saben, hablándoles Y el día de hoy les traigo un video que la verdad está Ya que independientemente de que nos hicimos unas buenas kills usando Preciso de Mira De hecho nos llevamos a unos 3 ahí bien fresón, que ahí lo van a ver más adelante Nos topamos a 3A, que como sabemos él es un durísimo Preciso Y la verdad muchas personas ahí estuvieron en el directo y me fueron a spamear a otras redes sociales De que hiciera video, pero lo cual no lo voy a hacer Porque es crear polémica y lo que menos quiero es crecer en base a polémica Y hablando de crecer, ya llegamos a 20 mil, perro Así que muchas gracias sinceramente de todo corazón Y próximamente estaré trayendo unos sorteitos, así que estate abusado Sin más que decir, espero que tengas un buen día Y si estás comiendo buen provecho, bro Muchas gracias por los 20 mil nuevamente Y no olviden que los quiero ¡Qué agradable sujeto! ¡No se está sumando! ¡A huevo! ¡Salúdelo, salúdelo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Piso, piso, 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 piso! ¿Ya se murieron? ¿Ese cuñado? ¡No me lo dio al pecho! ¡Cómo me lo dio al pecho! ¡Le estoy volando toda la... La... ¿Por qué? No me rágle, porque es bien en la zona, cuñado ¡Ya voy! ¿Y este güey qué pedo? ¡Ay! Ya se lo bajaron ¡Ah, no, 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 no! ¡Está ahí sí, cuñado! ¡Ah! ¡Hombre, se lo dio a ese gordo lobo! ¡Sí! ¡Te va a volar uno en carro! ¡Pero no! ¡Reníme, cuñado! ¡Ay! ¡Se murió! ¿Por qué no confías en mí, bro? ¡Pito! La mía no es, porque aquí no hay nadie en mi casa Ahí lo topan de frente, creo O por 195 ¡Ay, perro! ¡Qué rico clipa! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¿Qué hacías, bro? ¡No, hombre! ¡Me levantaron ese, neta! ¡Angelito se les metió! ¡Pero ya los maté! ¡Ah, no, este es el que yo tiré! ¡Ah, no, es cierto! ¡No, angelito! Espero que lo levantara, va, mañoso ¡Ah, ya conozco al angelito! ¡Ya, ya conozco al angelito! ¡Oh, boy! ¡Ay, me la dejó bien muerto ese güey! ¡Este güey ya lo había matado! ¡Qué rollo! Como que lo acaban de reír, ¿no? ¡Eh, chivato! ¡Y vino con hambre! ¡No, pues! ¡Ay, está de arriba! ¡Está de arriba! ¡Ahí no! ¡Qué rollo! ¡Ya lo alcancé a tirar! ¡Ah, buena, coño! ¡Coño! ¡Apenita le iba a apuntar! ¡Ah, coño! ¡Acá hay gente güey! ¡Ay, sí, sí! Me estaba parando y agachado Parando y agachado Pero ya no rápido ¡Ah, sí, sí! No me daba punto ese güey ¿Le di piso ese? Yo le di piso No, cierto ¿Dónde hay más gente, Fox? Aquí tengo uno enfrente ¡Ah, güey! Le pegué 140 ¡Ah! ¡Atra vez de mí! ¡Ay, ronita! ¡Oh, los trabazaron! ¡Nooo, los trabazaron! Toma el que te espalde Toma el que te espalde ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Me mato! ¡Uy! Va a tirarme, va a tirarme Va a tirarme, creo Es ABCS No sé, güey ¡Manda! ¡Sí, mi gente! ¡Panda! ¡Está bien tocado! ¡Todo bien tocado! ¡Este güey se va a quedar quitecito! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Ya, sí, ya está ¡Dale, me mudó a la panda, eh! ¡Cómo estuve con ese! ¡Para, eh! ¿Ya lo mato? ¡Yo acá! ¡No, tengo una escuadra! ¡Déjela yo! Le va a 650, uno por mil, ¿eh? ¡No, chérez! ¡No, creo que a otro! ¡Dónde está, ahorita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Se aventó, se aventó, se aventó, se aventó, rápido, rápido, rápido! ¿A dónde iba, bro? Se aventó el otro, se aventó el otro, se aventó el otro, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Tira a pared, tira a pared, tira a pared! ¡Uh, perro! ¡Adiós, bros! ¡Qué guato! ¡Adiós, bros! ¡Qué guato! ¡No me ha dado pa' de salir de ahí! ¡Ay, aquí hay botiquini! ¡Hay que dejar que baje, nos quemó! ¡Ahí tenemos, nos quemó ya! ¡Qué rollo! ¡Le revendé todo el pecho, wey! ¡No! ¡No! ¡Pongelo, pongelo! ¡Buena! ¡Ay! ¡No! ¡Levantalo, levantalo, levantalo dentro! ¡No puedo, tira! ¡Tira a uno, trae a uno! ¡Uff! ¡Buena! ¡Uff! ¡Qué guay! ¡Ay, pa! ¡Qué buen daño! ¡Qué buenas kills! ¡Siete likes, pa! ¡Uff! ¡No manches! ¡Yo mamá siempre recibo cero! ¡Y ya está! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!